Yo sé que viviré Dice iglesia Dice fuerte, merci Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada ¿Por qué hermano? Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por él Valle de sombra y de muerte Yo no temeré Yo no temeré Desierto Lugar de luchas y dificultades Y el adversario oportunista Venía a decirme que Pero él no puede con el poder de Dios Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser en ese Ven, 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 ven Y todos sabrán que ven, ven, ven Así como Jesús ven Yo soy Ven, 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 ven Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser en ese Decierto Vencí Gozaban que vencí Así como Jesús vencí Los herederos de victoria Levanten sus brazos Y les iba el poder De la resurrección del Señor Jesús Aleluya Aleluya Con toda su fuerza Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que viviré Para testificar En mi nombre Dios va a ser en ese Desierto Vencí Y todos hablan de vencí Así como Jesús vencí Los herederos de victoria Yo sé, yo sé que viviré Para testificar Para testificar El que era lo que es Dios va a ser en ese Desierto Vencí Y todos hablan de vencí Así como Jesús vencí Los herederos de victoria Yo sé, yo sé Gracias por ver el video.